Estamos aguardando de un momento a otro la conferencia habitual para esta hora, 20 y 30 aproximadamente, del gobierno de la provincia, con los números de la pandemia dentro de la provincia. Y hablando de números, en este caso a veces son poco agradables porque representan a personas, seres humanos, ¿no? Pero vale la pena por lo menos ponernos en contexto de qué estamos hablando, de vez en cuando repasar. Estamos hablando de una pandemia que ya tiene 1.300.000 contagios en el planeta y más de 70.000 muertos. En nuestro país tenemos 48 víctimas fatales y 1.554 casos confirmados. No nos podemos dormir, no nos podemos relajar. Hay que seguir en la lucha contra esta pandemia y las órdenes, las disposiciones tienen que llegar claras, de nación a provincia y de provincia a los municipios y comunas. Y no se puede trabajar con todos, hay que hacer microtrabajos. De allí la importancia de la constitución de este comité de crisis del Departamento de la Capital. El comité de crisis del Departamento de la Capital se reunió en la ciudad de Santo Tomé. El encuentro encabezado por el senador Marco Castelló y por los intendentes y presidentes comunales versó sobre las acciones operativas que se están realizando y lo que se prevé para los próximos días. Muy agradecido a cada uno de los participantes de este comité departamental que lo que pretende es tener informados al pie de la letra lo que son nuestros intendentes y presidentes comunales, lo que es el protocolo a seguir en caso de lo que nos está en virtud, lo que nos está ocurriendo. Creo que es fundamental empezar a entender cómo manejar este gran problema que tenemos. Creo que destacar lo que es la acción del Ministerio de Salud, quien está permanentemente encima del tema. Y bueno, nosotros aprender de ellos, porque nos parece que es fundamental empezar a tomar esto, como lo decíamos, el vecino colaborando, quedándose en casa y quienes tenemos que estar detrás de esta gestión tratando de aportar todas las herramientas necesarias para que nuestros intendentes y presidentes comunales puedan tener el protocolo de acción en caso de ser necesario. Forman parte de esta reunión todos los intendentes y presidentes comunales del Departamento de la Capital, ¿no? Así es, así es, así como también actores fundamentales en nuestro territorio, como son diputados, gente que tiene mucho que ver con el tema de la salud, todos convocados. De a poquito iremos haciendo crecer este comité. Hoy por una cuestión de protocolo no podemos ser tantos, pero estamos intentando de que todas las fuerzas que tienen que ver o personas que tienen acción en el campo, eso es fundamental tenerlos entrenados para que esta situación pase lo más pronto posible. ¿Cuáles son las directivas reales que vienen desde Nación en este tema? Estamos permanentemente en contacto. Hoy vamos a escuchar con mucha atención lo que el Ministerio de Salud tiene para nosotros y es ahí donde seguramente vamos a escuchar las nuevas directivas porque el protocolo, hay que decir, que va cambiando cada dos días. Hay que saber cómo actuar en el caso de una persona recién infectada. Lamentablemente con los fallecidos también hay un protocolo que hay que empezar a tener en cuenta. Ojalá que tengamos la menor cantidad posible. Estamos todos pidiéndole a Dios y tratando de organizarnos para ayudar esa voluntad de Dios también que será importante.